Dijo, hasta aquí llegué, me voy con dos fichitos, me voy con una fichita inmediata Ahora si, también, voy a poner de eso, el otro camuflado Paquete de ayuda UAB hostil, arriba Contáctame UAB aliado Dijo Recuerda la zona, reconocimiento elito Listo para salir Descargando UAB 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 Listo para la misión UAB 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 Buena sutería Bien hecho UAB UAB ¡Astic! ¡Jejeje! Son dos, 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 dos ¡Uh! ¡Ah! ¡Jaja! ¡Los dos, por zapo! ¡Los dos! ¡Los! ¡Ah! No alcance a depositar dos ¡Uh! ¿Qué dijiste? Ya te mate, pues no ¡Los dos! ¡Los dos! ¡Los dos! ¡Los dos! Mira si le esta esperando desde atras. Ahí lo esta quemando. Hasta atras. Hasta atras. Hasta atras. Hasta atras. Hasta atras. Buena buena esa barrera. Hasta atras. Hasta atras. Hasta atras. Hasta atras. Hasta atras. Hasta atras. ¡Ah! ¡Uy! ¡Qué cifra! ¡Yee! ¡Abatido, abatido, abatido! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ya le vi ese de los Kimbusters! ¡Ah! ¡Me tapó el pan! ¡Parte hacer! ¡Uy! 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 ¡Esper manifiesto! ¡Uy! ¡Señ Organizamos! ¡Eso me gustó! ¡Pero hijo de puta! ¡Pero hijo de puta! ¡Ay, no lo vi! ¡Uy! ¡Uh! ¡Ah, no sabe ni contenedor! ¡Pero hijo de puta! ¡Ah, carajo! ¡Se la puse! ¡Ah, carajo! ¡Se la puse! ¡Otra vez se la tragó todo! ¡Pero bueno! ¡¡Bien! ¡Solvisito de acatación! ¡Bien! ¡Pero hijo de puta! ¡Solvisito de acatación! ¡Uy! 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 ¿Qué pasó? ¿No pudiste matar con espadas? ¡Péndico! ¡Estoy reencargando! ¡Uno a uno! ¡Solicitar! ¡Sodo! ¡Uy! Están todos en el contenedor ¡Toma, puto! ¡Toma, puto! ¡Esta es puta! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay no! ¡Uy! ¡Sooo! Chupa, chupa, hija de la puta Muere, puto Muere, puto Ah, muere, puto Sufrirles, maldito Sufrirles, maldito Qué suerte, o qué pajeros Tómalos, dos Trophic, que digo, UAV? Ush, uuuuy Ah puta madre Apunta bien Uy, uuuy, uuuy, no se cuantas despecitas El enemigo asegura brazo Otra vez No tiene la boca Ah, me quedé así Sabía que venía Pero si le sabes para... Cuenta, cuenta. Cuenta bien, puto. Uy. ¿Dónde están los enemigos? Uy, 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 uy. ¿Qué es esto, Dios mío? Los barrimos. ¿Qué es esto, Dr. García? ¿Qué está pasando, Dr. García? Qué imposible te suces. ¡Eso! ¡No! ¡Ah, no, no, no! ¡Ah, no, no, no! ¡Begeza! ¡Ah, una ligera! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!